Muy bien, ¿cómo vieron la boda del Canelo? Te tengo información, ¿quieres? Yo quiero ver tu información de primera parte. Bueno, tenemos unos videos. No, 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 no. Parece literal boda de reyes, ¿no? Es una locura. Sí, precioso, lleno de flores. Sí, precioso. Qué barba. Está muy cañón, ¿no? Los centros de mesa. Ojalá nadie se haya querido llevar ese centro de mesa. No, 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 porque es típico, ¿no? Es típico que se quieren llevar los centros de mesa, pero miren, les voy a dar la numeralia. A ver, a ver. La numeralia. Ok. 127.520 rosas. 1.950 tallos de orquídeas. Híjole. De entrobium se llaman. Ya nomás con eso. 1.950 tallos de orquídeas. Y el canelito le baila, le mueve bien. Un rito más, un rito más. Se veía súper galán. 300 peonias, que son de las flores más caras que hay, se tienen que importar. Por eso nomás 300. Por eso nomás 300. El ramo de la novia yo lo vi y era de peonias. Precioso. 450 tallos de hortencias blancas. La comida la sirvió Corazón de Alcachofa, que es uno de los lugares favoritos ahí en Guadalajara. Aquí también hay, sí. Luego, tartar de atún y crab cakes con trufa. El menú. Crema de alcachofa. Filete con salsa de balsámico. Y una mesa de postres. No sé si se ven los videos. Sí, los macarrones ahí. Y los macarrones. Todo en rosa. Todo en rosa. Qué locura. Muy parisina. Yo leí que sin los artistas musicales se gastó mínimo medio millón de dólares. Sí, sí, sí. Además, contrató a los mejores para eso que son los González Helfon. Fue una locura. Una locura. Fue una locura, sí. Invitados. Jaime Camil. Jaime Camil, J Balvin, Pepe Aguilar y toda la familia Aguilar. Maluma. Maluma. León Álvarez. J Balvin ya no cantó. Fue un rato y se fue. J Balvin no cantó. Subió muchos videos a sus redes sociales felicitando al Canelo. También por ahí se dieron un abrazo. Y espectacular también la ceremonia en la Catedral de Guadalajara. Por ahí vemos llegar al Canelo en un Rolls Royce negro. Sí. Es que tiene una colección de coches además el Canelo que va a robar. Impresionante. Y además en la Catedral la gente se juntó ahí desde las cuatro y media de la tarde. Pusieron unas vallas para que la gente no se pudiera cruzar. Ahí los vemos entrando a la iglesia. El Canelo. Qué smoking trae. Pero el reloj, pero los lentos. Todo, todo. Es que se viste muy bien el Canelo. Y también el vestido de la novia, qué bonito, ¿no? Qué bello tan largo. Que fue un sab, ¿verdad? Sí. Fue un sab. Salieron de ahí y gritaban, Canelo, Canelo. Pues es que es un ídolo. Se juntó muchísima gente. Claro. De la iglesia se fueron al Rancho de las Reinas, que es propiedad del Canelo. Tuvo un light up mejor que muchos festivales. Maná abrió el show. Después por ahí abrieron pista Los Ángeles Azules. No, es que los fluentes. Es la locura de la... Doctor, doctor. Prince Royce. También llegó Prince Royce. Cantó la carretera. Maluma estuvo presente ahí, pero no subió nada. De hecho, el Canelo le dijo a todos los asistentes, por favor, no graben videos en vivo. Y traten de subir las menos historias que puedan. Vamos a disfrutar. Vamos a pasarla bien. Vamos a olvidarnos del celular. Y bueno, la boda terminó hasta tardísimo. Terminó por ahí de las 5 de la mañana. 9. Con el recodo. Ah, sí. 9 de la mañana. Yo leí que el recodo seguía tocando a las 4.30 de la mañana. Y luego ayer yo todavía vi una historia que subió el Canelo a las 5 de la tarde. De ayer. Que seguía ahí. En la fiesta. Seguía en la fiesta. Pues como yo.